¡Suscríbete al canal! Me parece que va a estar bueno Mario Ya veremos que nos depara este partido Fernando Pero me parece que están todos ilusionados con esta copa Y bueno, quieren seguir avanzando Acá nadie se quiere quedar a mitad de camino Y está todo listo para arrancar el partido Detiene muy bien el avance Buena pelota esa Le ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo ¡Y palo! Pegó en el travesaño y se fue ¡Ojo que este lo puede hacer! ¡Ar! ¡Qué heraso por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Tiro de esquina justo al corazón del área La pelota que... ¡Cómo ha tapado eso! ¡Me explican! ¡Gron reacción para tapar y alejar el peligro! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Vaya peligro que llevaba ese cabezazo! ¡Y lo ha atrapado como si nada! ¡Se viene acerqueando! Recuerda que te puede hacer la acción defensiva del día ¡Pelota que se va lejos y a la tribuna! ¡Ojo que ahí puede llegar! ¡Le han robado el balón! Así terminan los primeros 45 Hoy nos está ofreciendo bastante poco Mario Está claro que no siempre te van a hacer bien las cosas Hoy los hinchas están desesperados con este jugador No ha podido invocar ninguna Y tampoco le salen muchas Todo en orden señor árbitro Cuando usted quiera podemos comenzar Y el segundo tiempo Ahí tiene con quien apoyarse ¡Atento que se viene! ¡Firme esas manos! ¡Llueve el córner al centro del área! Ahí tienen el premio por la presión alta Señoras y señores Hemos sido testigos de una atajada ¡Sobresaliente! ¡Gron acción! Y está todo listo para que se realice el cambio ¡Pelota que va a dar ya con ganas! ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador Pero este lo merecen Se lo merecían porque lo estaban buscando Trabajaron para ello Y hay que felicitarlo Señor director por favor Otra vez las imágenes de este tipo de esquina ¿Me decías? Bueno Y fíjate que ahí Fernando Tenemos el final de esta jugada Cabezazo impresionante Y es que seguimos con el partido 1-0 De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Avanzan y con buen movimiento colectivo Atentos La tájilabón ya se va lejos Perdiendo el partido por 1 Vamos a cobrar el córner El córner que llega al área Control muy fácil después de un disparo sin riesgo Este es una buena oportunidad ¡Se viene! ¡Gol! Estaban empatados Bueno si vemos las estadísticas de este partido Es increíble lo que acaban de conseguir Venían mal parados Un garrotazo por todos lados Estaban dando en este partido Y sin embargo consiguieron un gol Que bueno Le sirve y mucho para mejorar Y la pizarra por ahora 1-1 Le está quedando muy poco tiempo Todavía lo pueden marcar Puede ser esta la jugada del gol del triunfo Rodríguez Mirá como le piden que le pegue el arco Tuvo que lanzarse a fondo Para contener la pelota Lo hizo con mucha autoridad Ahí va a meter el córner Le saca pintura el trabiseño Este es una gran ocasión en el tiro libre Le pegó ¡Le pegó! Es impresionante el empuje que tiene este equipo La cadenas y la fuerza con la que se proponen Ir a buscar una victoria que están teniendo cada vez más cerca Nadie se lo puede creer, Fernando Y menos del equipo contrario Ha caído el gol Y esto me parece que ya termina el partido definitivamente Hay veces que se busca la fuerza Y hay veces la habilidad Este buscó la habilidad Pasó la pelota por arriba de la barrera Y el arquero no llegó Así están las cosas, señoras y señores Dos a uno Ahí lo tienen Pasen cortos Gran volea si lo clavaba en la etapa de diario Hacer podía hacer más ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos Se ha terminado el partido Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy No sé si se le puede calificar como excepcional Pero buen partido se ha jugado Estos días así Un jugador no se lo olvida Fíjate Hace un gol El equipo gana Hay que festejarlo Superc mejor TP Fíjate Música Gracias.